A partir de hoy, en un concurrido centro comercial de Guayaquil, funciona uno de los tres puntos de atención al cliente que entregó la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en la ciudad. Esto como un homenaje a la perla en las fiestas julianas. Así se busca brindar una atención ágil y accesible a las labores cotidianas de los usuarios. Tenemos que estar donde está la gente, donde están nuestros clientes y darles las comodidades para que ellos puedan, si quieren recargar, quieren pagar los servicios. Los nuevos puntos de atención en Guayaquil están ubicados en Río Centro Sur, Terminal Terrestre y Río Centro Norte, en los que se asesorará al usuario en casos de reclamos, adquisición de equipos, cable, internet y traslado de líneas. Tiene que traer la última factura vigente de su operadora, copia de su cédula y certificado de votación a colores. El proceso de portabilidad dura cuatro días laborales. El servicio de internet fijo que ofrece la Corporación Nacional de Telecomunicaciones se encuentra en las 24 provincias, con una cobertura del 90% a nivel nacional. Mientras que para el servicio de telefonía móvil, a partir del próximo mes, el usuario de CNT contará con una red de punta única en el Ecuador. La última tecnología HCPA Plus que nos va a permitir dar internet de gran velocidad a nuestros clientes. En los últimos cuatro años, CNT ha realizado una inversión aproximada de mil millones de dólares, lo que ha permitido brindar un precio competitivo a los más amplios sectores de la sociedad. Somos el operador con los productos más bajos del mercado, tanto en banda ancha, fija, banda ancha móvil, telefonía y televisión. En los próximos días, se inaugurarán cuatro nuevos puntos de atención al cliente, en los que se incluye al Cantón Durán. En Guayaquil, Mario Upsi Mosquera, Ecuador TV, Sud Televisión Pública.